¿Se acuerdan que hemos hablado de distintos niveles en el género informativo? Ahora, centrémonos en el reportaje. Veamos sus características, elementos y tipos. Hace un mes, se difundió una nota acerca de la cantidad de candidatos al Congreso con deudas tributarias. Mariela se pregunta, ¿a la fecha cuántos candidatos presidenciales y congresales tienen deudas con la SUNED? ¿Desde cuándo? ¿A cuánto asciende el monto a pagar en cada caso? Dado que esta investigación involucra mayor búsqueda de información, ¿cuál sería la mejor manera de difundirla para captar el interés de los lectores? Entonces, ¿qué debe considerar Mariela en su redacción? Mariela, dada la cantidad de datos que debe procesar y entrevistas que debe realizar, obviamente necesita más tiempo para el desarrollo de su producto periodístico. En este caso, ella puede recurrir al reportaje para presentarlo. Comencemos, pues, a estudiar qué es el reportaje. El reportaje es un género periodístico que consiste en la narración de sucesos actuales de cualquier tipo. Es versátil y flexible. Utiliza diferentes procedimientos de escritura. Y los absorbe de otros géneros, ya sea periodísticos como literarios. Es importante que conserve siempre la claridad y la exactitud en la información. Y además, debe satisfacer al lector que busca entender el por qué y el para qué de la información. En el caso del reportaje, al redactarlo, el autor tiene la oportunidad de llegar a la esencia de los hechos y de contar una historia con profundidad. Quiere decir que en su elaboración, el periodista necesita más tiempo para investigar. Y qué características tiene, pues, aborda temas variados y de actualidad. Trata temas que interesen al lector, desde lo humano, desde lo social, ¿no? Tiene mayor riqueza expresiva en el lenguaje. El reportero se transmite por distintos medios. Ahora podemos hablar de los tradicionales. También podemos hablar del ámbito digital. Y el reportero acopia la mayor cantidad de información posible, ¿no? Hablamos de testimonios, datos, declaraciones, opiniones de experto, validadas, ¿no? De fuentes confiables. Se acuerdan que hablábamos de las fuentes confiables, ¿no? Y validadas. Eso nos lleva a la selección y análisis de las fuentes de información. Hay que jerarquizar la información existente determinando cuál es la más relevante y cuál es la menos relevante. Se selecciona aquello que tiene mayor importancia. Pero, ¿qué pasa con los vacíos que quedan? Entonces, se comienza a elegir los entrevistados. Quiere decir que se hace una lista de posibles entrevistados y se da prioridad a aquellos que pueden entregar una información de mejor calidad. Una vez que se tienen las entrevistas, es necesario ordenar los datos obtenidos de acuerdo a su trascendencia. En cuanto a los tipos de reportaje, este puede ser científico, que da a conocer los avances y descubrimientos científicos más recientes. Por ejemplo, los reportajes médicos, los ecológicos, los astronómicos o los bioéticos. También, el reportaje puede ser explicativo, porque profundiza en los hechos de trascendencia. Detalla las causas y los efectos de los mismos. Puede ser de interés humano, orientado a una persona o a una colectividad, dando relevancia a su vida, a un aspecto de su vida, a un problema que esté atravesando. ¿Y qué ocurre con el investigativo? Capta detalles completamente desconocidos sobre un hecho particular. Este tipo de reportaje requiere mucha confianza en las fuentes. Por lo general, el reportaje se orienta a ejercer una función importante a nivel de periodismo, que es la fiscalización. Se aportan pruebas y documentos de casos confidenciales vinculados a corrupción, por ejemplo. Este tipo de reportaje habitualmente contiene cifras actualizadas y datos estadísticos en relación con el tema. Y en su elaboración, el periodista afronta riesgos. Tiene que tener mucho cuidado y también tiene que hacer una evaluación muy estricta de la información que obtiene y de la confiabilidad de las fuentes. ¿Qué ocurre con el reportaje narrativo? Es muy parecido a una crónica. Este reportaje describe y habla sobre un suceso como si fuera una historia. Nos la va relatando. Y el interpretativo, en el reportaje interpretativo, el reportero explica al lector un tema muy complejo. Que puede ser, por ejemplo, de finanzas, de leyes, de economía. Sigamos con los tipos de reportaje. ¿Sabían que hay uno autobiográfico? Sí. En este reportaje, el propio periodista se convierte en el personaje de la historia. Puede ser que se haya embarcado en un asunto concreto para investigarlo desde adentro. Y él va narrando sus propias experiencias. ¿Y qué pasa con el reportaje descriptivo? En este reportaje, la descripción requiere fundamentalmente de una enorme capacidad de observación por parte del reportero. ¿Se imaginan? Detalles. La importancia de los detalles. Muy bien, ahora analicemos. El primer caso es el texto periodístico entre Gloria y Rechazo. De Jacques Offenbach. Tienen el link. Ingresen el link y leanlo detenidamente. ¿Qué encuentran en este caso? ¿Podrían hablarme acerca del propósito del texto periodístico? ¿Cuál será? ¿Qué opinan acerca del titular? ¿Qué diferencia encuentran entre este caso y los que hemos analizado anteriormente? Sigamos con el caso del príncipe Pocker, un excéntrico genio de la jardinería. Ingresemos al link y a leerlo detenidamente. ¿Cuál será el propósito de este texto periodístico de acuerdo a su lectura? ¿Hay diferencias entre la estructura presentada y la pirámide invertida? Si es así, ¿cuáles son estas diferencias? Sustenten su respuesta. ¿Y qué hemos aprendido de todo lo que hemos visto? Primero, el reportaje es un género periodístico que consiste en la narración de sucesos actuales de cualquier tipo. Es versátil y flexible e incorpora distintos procedimientos de escritura. Recuerden que aborda temas variados y de actualidad. Y además, debe tratar temas que interesen al lector. Tenemos diferentes tipos de reportaje. Científico, de interés humano, investigativo, narrativo, interpretativo, autobiográfico, explicativo.